Es el primer jalón de lo que a futuro va a ser otra pata del desarrollo de Tigre, el primer 5 estrellas en el continente, con 260 puestos de trabajo, con una inversión de 40 millones de dólares, con operación de la cadena intercontinental, pero con inversores todos locales, con una inversión que tuvo su correlato por parte de la empresa, de los inversores en responsabilidad social empresaria, como parte de las obras que vuelcan este tipo de inversores a la comunidad, está en construcción un polideportivo en el barrio El Prado, en Benavides. Así que realmente muy contentos por lo que significa para Tigre, por lo que significa para el desarrollo de esta región, por lo que significa tener un 5 estrellas de lujo, de renombre internacional, por lo que significa en trabajo para muchos vecinos de Tigre, por lo que significa también en términos de poder mostrar al turismo internacional y a las convenciones a Tigre, así que estamos más que satisfechos. Consolida muchísimo el crecimiento que está teniendo la zona, y encima lo que estamos viendo es que las inversiones en Tigre específicamente, son las que más expresión de valor tienen por la consolidación del área. Básicamente el Delta es muy diferencial, el acceso de este hotel a la cancha golf de Jack Nicklaus, y un spa que es único en sus características, no solo en zona norte, sino básicamente en la provincia de Buenos Aires. Y Sergio Massa, por supuesto, que también nos ha dado una muy buena bienvenida, y no solo bienvenida, sino también él fue parte del desarrollo de este proyecto y contribuyó con ideas, porque él también conoce bien el área a través de una Secretaría de Turismo que está estudiando y consolidando la marca Tigre. Para Tigre como ciudad significa el estar asociado a una cadena que tiene 75 hoteles en toda la región, que tiene 3 hoteles de primer nivel en la Argentina, que es una marca a nivel mundial muy reconocida, y obviamente que eso para nosotros es orgullo y es responsabilidad. Es el orgullo de poder tener presencia en Tigre, de tener un balcón al Delta, y es la responsabilidad con infraestructura, con seguridad, con buenos accesos, con herramientas que permitan cada vez hacer más agradable el Delta, poder brindarle al turismo internacional y al turismo local una sede de primer nivel, un lugar de primer nivel. ¡Gracias!